Trastornos de resonancia Este es un pueblo sin lengua Algunos dicen que el calor los ha vuelto locos Que la tesitura de la costa y el sonido colérico de las olas Les cambió el lenguaje a groñidos Otros contaban que su lengua nativa fue enmudecida Cuando vieron a sus tribus castradas Los pocos viajeros que se arriesgan por estos rumbos Estudian su comportamiento y sacan conclusiones Pero mientras más tiempo pasan en el lugar Son menos capaces de explicarlo Su nombre se desvanece Y todo lo que querían contar se vuelve siseo Sin lengua y sin historia Pero existe un lenguaje Al no tener palabras no se tiene que explicar nada El mito no está tranquilo Todo se siente Los ritmos se matizan en la laringe Las miradas plagian cuerdas vocales El cuerpo vuelve a la danza Quien no tiene la paciencia para leer entre arrugas Definir un... Es expulsado Muere de hambre O ejecutado No hay algo que se oculte Siempre hay una razón Una mueca Una forma de mirar Apuntar con el dedo es suficiente para morir Este pueblo es uñas y colmillos Sus calles un desfile de desfigurados y heridos El enamorado es el peor Decapitado, moribundo Muñón con patas Semicuerpo Sexo trasquilado Elemento de ritual y lucha Porque para meterse en alguien Hay que abrirle el pecho El nel Skype La boda El niemand El planet El 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 Gracias.